Pues hoy es martes y buscamos a nuestra comentarista Esperanza Aguirre. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. Vamos a hablar de ese aquelar retarra este fin de semana en Biarritz. Así es. El pasado sábado ETA organizó un mítin en Biarritz para pedir que se suspendan los procedimientos judiciales contra algunos de sus miembros y puedan regresar tranquilamente a sus casas. Que nadie piense que el mítin fue una humilde petición de perdón por el daño causado en los más de 50 años de crímenes, para después de pedir perdón, pedir Clemente. Nada de eso, todo lo contrario. Fue un acto de exaltación de lo que ETA ha conseguido gracias a esos crímenes. Y al mismo tiempo fue un intento de lograr que ahora, por dejar de matar, ETA siga consiguiendo sus objetivos. ETA ni se ha disuelto, ni ha entregado las armas y explosivos, ni ha pedido perdón a las víctimas, ni ha reconocido el carácter criminal y totalitario de su siniestra historia. Es una desfachatez intolerable. Si los etarras quieren demostrar de manera fehaciente su voluntad de cerrar la página de crímenes que ellos abrieron, tienen que dar un primer paso que cualquier persona normal consideraría imprescindible. Tendrían que colaborar con las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado para aclarar la autoría de los 326 asesinatos que aún no están esclarecidos de los 858 que los etarras han cometido. Que es nada menos que el 38% de todos sus crímenes. Mientras no hagan eso, todas sus declaraciones serán papel mojado y todos sus mítines una demostración de cinismo que los españoles ni debemos ni podemos consentir. Contundente, como siempre, Esperanza Aguirre. Buenos días. Buenos días, Ernesto. Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga. La mañana. COPE. Estar informado. Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga. Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga. Estás escuchando a Ernesto Sáenz de Buruaga.